El Banco de México presentó este lunes la puesta en circulación de la nueva familia de billetes que inicia con la denominación de 500 pesos y que estarán disponibles a partir del próximo 28 de agosto. Los nuevos billetes presentarán mejoras en sus características de seguridad, funcionalidad y durabilidad, así como motivos gráficos que representan la identidad histórica y el patrimonio natural de nuestro país. Para definir los personajes históricos que aparecerán en los anversos de los billetes, así como los elementos de fauna y flora que ilustrarán los reversos, se realizó un proceso de consulta que permitió identificar la representatividad de los motivos, así como su exactitud y rigor histórico y científico. Con los resultados obtenidos, se fabricaron los nuevos billetes, procurando que, además de ser funcionales y seguros, fortalezcan la identificación y destaquen los valores compartidos entre los mexicanos. Los anversos de los nuevos billetes abordan seis etapas históricas fundamentales. Uno, el México antiguo. Dos, la colonia. Tres, la independencia. Cuatro, la reforma y la restauración de la república. Cinco, la revolución mexicana. Y seis, el México contemporáneo. El diseño, la impresión, la distribución y hoy la puesta en circulación del nuevo billete de quinientos pesos, estuvo basado en el conocimiento, la experiencia, el compromiso de nuestro personal, que siempre estuvo dispuesto a innovar. Estudiar los hábitos y preferencias de los usuarios de los billetes, así como en la profunda investigación de materiales, elementos de seguridad, maquinaria y métodos de última generación. Con información de Ivonne Martínez e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.